Y de Unidas Podemos esperamos que sobre fundamentos de materia política, de objetivos, de leyes, de necesidades y de problemas, podamos seguir avanzando. El documento que hemos puesto en lo alto de la mesa no es solo un documento del Partido Socialista, no es nuestro programa electoral, evidentemente tampoco son los presupuestos generales del Estado, cuando llegue estaremos en condiciones de ir, en fin, afinando muchos más objetivos. Es un documento que acerca a los elementos más importantes del programa político del Partido Socialista, a elementos de Unidas Podemos, hemos tenido en cuenta la señora Narbonne y yo que lo hemos hecho, los programas electorales de Unidas Podemos, ahí hay cosas que son suyas, con el intento completamente leal, respetuoso y además necesario de encontrar puntos de apoyo para poder tener, en fin, una recta final para el día 22 y 23 que propicie la investidura. Lo que ocurre es que solo con Unidas Podemos no tenemos, es que es así. En fin, yo comprendo que en estos momentos todos legítimamente hablamos desde nuestra posición, pero pensando solo en los ciudadanos y en las ciudadanas hay que decirles que es que solo con Unidas Podemos no nos dan las cifras para investir al presidente, que necesitamos hablar con otros partidos políticos que tienen posiciones diferentes de Unidas Podemos y por eso nosotros pensamos que estamos haciendo algo que es de canon en democracia, asumir la responsabilidad de hablar con todos para poder tener los escaños necesarios para la investidura. Ya sería mucho más fácil si con Unidas Podemos, como ha ocurrido por ejemplo en Valencia, tuviéramos los escaños, pero no los tenemos. Estamos todos obligados al realismo, a la madurez y a la prudencia.